Me junté con ellos, me vinieron a ver en Santiago. Nosotros acá los escuchamos, evidentemente que son muchas las necesidades que hoy día se tienen, pero hoy día estamos partiendo con este proyecto, queremos que este proyecto se termine. Una vez que estemos inaugurando este proyecto, podemos ir dando los pasos siguientes. Ministra, ¿conoce la realidad, si se reunió con la agrupación Unión Sport Life, la realidad de la pista eléctrica y considera que sí, no tienen las capacidades deportivas y tenemos que ir mejorando? A ver, no hay duda que uno siempre quiere ir mejorando toda la infraestructura deportiva, pero acá hay programas, hay planes que se tienen que ir desarrollando y hoy día la primera prioridad para la comuna era este centro, el IGE Virzano, donde necesitamos, donde los niños tienen una necesidad importante poder realizar su actividad física, poder ir generando esta cultura deportiva y por lo tanto es un proyecto que hay que ir evaluándolo en su momento.